Vamos a cocinar, che, vamos a cocinar rapidito. Acá estamos, vamos a cocinar. Tenemos tiempo, ¿no? Sí, estamos bien, ¿ahí está la hora? Sí. Ahí está, ahí está. Vamos a cocinar. Atención, señores. Vamos a hacer, las madres que están acá, ¿cocina alguna o no? Sí, como todas. Mentira. Todas cocinan. Se tendría que preguntar a su marido yo, señora. Mirá, se agarra la cabeza. ¿A quién se agarra la cabeza? Sí, no, ¿verdad? Señor, su mujer, ¿cómo anda cocinando? No, pero dígalo, ahora que no está, diga la verdad. Más o menos, más o menos, claro. Aprovechá que no está, abren ahora. Aprovecha y mandalo de frente. Bueno, vamos a hacer cerdo, gracias a la gente de la chanchería, ¿eh? Qué rico. Te digo lo que vamos a hacer hoy. Dale, así no cocina después. Pero lo vamos a hacer igual. Así yo después cocino. Mirá, Gaby, aprendé. Primero va ajo que tenemos acá en aceite. Muy bien. Y lo tiro directamente a canero. Perfecto. Estamos acá. Porque vamos a hacer un cerdito salteado al pimentón, al pimentón voy a hacer. Preparate porque lo que voy a hacer hoy, mirá, decí que es... Decí que es el saltero. Hoy, claro. Mirá, mi marido. Olvidate. Con esto si no conseguís marido, Gaby, no conseguís más, ¿eh? Qué lástima. Bueno, que el profe, que se prepare que quiero que cante el profe. Bueno. Sí, mirá, decí que el profe está bastante... No, no, no te voy a meter el salto. No, por favor. No, no te voy a meter el salto. Bueno, atención. Sal. Sí. ¿Cuánto de sal? A la madre, por favor, presten atención porque después su marido va a pedir que le cocinemos esto. Claro. ¿Cuánto de sal? Ocho kilos de sal. No. Sí, ocho kilos de sal le ponen... Es muchísimo, ¿no? No, no pasa nada. ¿Tiene presión alguna o no? Bien. Atención. Las tiritas de cerdo las ponemos en nuestras artesazas. Ahí estamos. ¿Tenemos la receta? Tome y dale. Sí, sí, cómo no. Tenemos la cámara. Ahí la tenemos. Sí, no sé, qué sé yo. Estamos acá con todos los chicos acá. Ahí está. Muy bien, pará. Mirá. ¿Quién la lee? ¿La lee vos? Sí. Receta del día. Bastoncitos de cerdo. Sí. ¿Un kilo veinticinco de cerdo? Sí. Noventa... ¿Qué es Jerez? Ah, el vino, ¿no? Jerez, Jerez. Con Jerez esto. Ah, mirá vos. ¿Y se puede tomar el Jerez? Sí. Sí, no, la comida sí está rico. Cinco cucharaditas de pimentón. Sí. Dos dientes de ajo. Una cucharadita, una cacharita iba a decir. Sí. Una cucharadita de orégano. Sí. Y no leo lo de abajo, 150 es agua. Agua, agua. Pero bueno, ahora... Una taza de agua. Ahora viene lo más importante de la comida, chicas y chicos. Maridos y maridas. Maridos y maridas. Para todos. Pimentón, ¿cuánto? Tres cucharaditas de pimentón ponemos en un bol. Está más o menos tres cucharaditas. Tres cucharaditas. Tres. 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 Le vamos a poner el poquito de Jerez. ¿Cuánto de Jerez? Tres veinticuatro botellas. Veinticuatro botellas. Preparamos. Mirá. Y lo unimos. A este, miren, ahí lo tienen. ¿Dónde? Vení acá, Julito, si podés. Ahí están los chicos. No importa que agarres la cabeza a los chicos, no te preocupes. Esto. Está bueno, mirá. No podés comer esto vos. Me jerez. No podés comer esto para papá, mamá, bebé, para pepa, para pepa. Igual el... Ahí está, muy bien. El alcohol se evapora. Se evapora. Se evapora, se evapora. ¿Qué ponemos? ¿Eh? ¿Puedes? ¿Esto? Sí. Esto es la obra maestra que mejor hice en mi vida. ¡Ah! ¿Qué es? No, olvidate. ¿A la pipetó? Olvidate. Tenemos perejil fresco. ¿Cuánto? Una cucharada de perejil fresco. Ahí estamos. ¡Súbilo! No me robaste un beso, que me llegaste al mar. Como un matrimonio beso. Lo tenemos acá, ¿eh? Muy bien, sí. Vamos preparándolo para que esté medio desorientado como vaca el susto yo. ¿Lo doramos un poquito? Sí. Sí. Ustedes ven lo que tienen acá, ¿no es cierto? Los cerditos. Sí, sí. Qué rico. Y este va a ser nuestro saborizante. Nuestro saborizante que le va a dar que sea una comida diferente. Qué rico. ¿Los marinas? ¿Los tirás? ¡Qué bueno, Luis! Esto adentro. Lo mandás adentro y ya está perfecto. Excelente, excelente. Ahí lo tenemos los cerditos. Cuando los tenemos apenas dorados, acuérdense que lo hicimos en ajo esto, ¿no? Sí. Que lo hicimos en ajo. A qué rico. Lo salteamos en ajo. Muy bien. Mirá lo que es esto, el colorcito que va tomando. ¿Cuánto tarda esto? Ocho meses, más o menos. Es una consultita. ¿Eh? Como hay ajo. Sí. Se comparte, o sea. ¿Cómo? Claro, viste que el ajo después te deja como ajo. Ajo, ajo. Ajo. Pero depende para qué. Depende para qué. El marido, no. Muchachos vienen de trabajar. Vienen de trabajar 14 horas laburando. De repente aparece. Y que tu mujer te dé un beso con olor a ajo. ¿Quién quiere? No, pero yo como estoy buscando, no puedo cocinar esto. Por el ajo. Hola, qué tal. ¿Qué haces, papá? Uy, no. Bueno, tiene un secreto el ajo. El ajo, dos formas tenés. No lo quería contar. Ah, no sé. Dos posibilidades tenés. Una, ¿no la usás? ¿No tiene olor? Le pasamos así un poquitito y ya está. Si no, la otra es, decí que los usé todo. Abrís el ajo, una cabeza. Señora, ¿tiene cabeza de ajo usted? Bien. Abre, ¿sabe cómo es? Para no tener olor. Ah, no. Ay, ¿qué comiste? Le dice el marido. No, tranquilo. Abrís el ajo en medio y le sacás una ramita que hay. Ah, la raíz. Eso es lo que da. Esa es la que te da. Eh, papá, me está volteando. ¿Me entendés? Yo sabía. Esa es. ¿Estamos? Más o menos es de esa manera que se va sacando el olorcito. Bueno, la maestra quería darnos un regalito que ahora se lo vamos a recibir. Sí, sí. Si podés venir para acá, Luis, porque los chicos te lo quieren entregar. Ah, bueno, voy con los chicos. Ahí no se van a ir. Andale escenario, todo el escenario. Voy allá, voy allá, dale. Andale escenario, así me tiro al piso ahí. Bueno, vos cuidame esto. Vamos para el escenario. ¿El teléfono del programa dónde está? Ahí voy, Tommy, para, para, volvé, volvé, volvé. Ahí voy. ¿El teléfono del programa dónde está? No sé. ¿Dónde anda? Ahora lo tenés vos, dame. Vamos a aplaudir así aparecen. ¿Qué dice la gente? Que, eh, ojo que si llegamos a tiempo vamos a jugar, ¿eh? Sí, dale. ¿Vos decís? Si llegamos, y vamos a ver si llegamos con la gente. Pero bueno, si no, manden fotos que las mostramos en la tele, ¿eh? En un ratito. Toda la gente de San Miguel, ¿ustedes son todos de San Miguel? ¿Todos de San Miguel? ¿Mirá vos? ¿Sabían que existía este programa, no? Sí. ¿Alguna? La señora no. ¿Está bien? Ese es el que dijo, acercate, total, es feo, pero no muere. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Se muestra con el lado. Está bien, está muy bien. Acercate. El nene así salió a la foto. Le dijo al nene, acercate, total, es feo, pero no muere. ¿Está bien? Así estaba. Bien, bueno. ¿Qué dice acá, no, David? Hola, Luis. Sí. Como todos los días, te vemos y nos alegrás la vida. Gracias. Queremos jugar. Soy Betty de Tortugas. Bueno, bárbaro. Le vamos a meter acá. Meto, Nero, ¿eh? ¿Meto? Dale, dale, mete. Meto. Ahora el condimento que va a hacer que nuestro cerdito sea... ¡Oh! Al pimentón, al pimentón. ¿Qué le vamos a agregar? Tenemos unas papitas que hemos servido o hemos fritado. La agregamos adentro, Nero. Dale. Vamos, la agregamos. ¿Esto qué? Sobró de ayer. Sobró de ayer. Mirá. ¿Viste cuando te sobra comida? Sí, sí. Sí, ¿qué hago con eso? Sobró de ayer. La metemos. Todo sirve. Si no, hervidas. O hervidas o fritas. O fritas, ¿eh? Ahí está. Muy bien. La tenemos ahí. Sí, pero pará que no es todo, ¿eh? Dale, vieja, dale. ¡Súbilo, Tommy! ¡Súbilo! Tomi, Tomi. ¡Súbilo! Dale, vieja, dale. Es la verdad que está la frontera. Esto, mañana. Gracias a la gente de la chanchería, ¿eh? Que nos manda. Mañana vamos a hacer bola de loma. Bueno. De cerdo. Bueno, atención. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ya se está cocinando? ¿Lo ves que hace globito ahí negro? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Le vamos a poner un huevo. Adentro, ¿eh? Así como se ve. Mirá. Le ponemos huevo. Olvídate. Te juro, Gaby. Te lo juro, ¿eh? Sí. Que si vos cocinás esto y el tipo no vuelve, sos un desastre. Bueno, voy a hacerlo. Porque no estamos teniendo suerte con los novios de Gaby. No. No estamos teniendo suerte. Así que si alguien tiene un tío, un primo o algo. Mirá lo que es esto. Lo están viendo ahí en la pantalla. Impresionante, ¿no es cierto? Sí. Así queda, ¿eh? De ahí le matamos la cosa. ¿Ahí? Bueno, vamos a preparar ahora para servir. ¿Aca? Sí, vamos a servir ahí. Este pasarlo para allá. Vamos a servir como podamos. Pesa, pesa. Pesa, pesa. ¿A alguno le falta helado? Alguno quiere. ¿A alguno le falta helado? ¿Señor tiene helado? Sí, cómo no. Sí, lo hace. ¿Ahora o nunca? ¿Usted tiene helado? Ahí está. Muy bien. Uy, perdón, señor. ¿Tiene helado usted? Ah, taje. Vamos. ¿Se cayó alguien? Atención, ¿tiene helado? Uy, esperá que se le da el bebé. Ahí va, ¿eh? Atención. Cuidado el bebé. Cuidado el bebé. Porque yo le erro, loco. Va, señor, ¿eh? Va, ¿eh? ¡Eso! Genio. Bueno, mirá cómo quedó esto. Maravilloso quedó. Extraordinario. ¿Para qué vamos a hacer el cierre como hacemos todos los días para después subirlo? Sí. Hoy con la visita de todos los chicos. Ahí está Gavita. Hoy con la visita de todos estos chicos. Impresionante. Así terminamos la comidita del día de hoy. Que es cerdo al pimentón. Mirá lo que es esto. Impresionante. Lo subimos ahora. Luego lo ven en las redes sociales, ¿eh? Gracias a todos. Nos vemos mañana. Ahí está. ¿Sí? ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Ahora vamos con esto. Y 53. No tenemos que ir. Bueno. Dale. ¿Los servimos? ¿Los servimos? ¿Estamos preparados? Sí. Mirá qué rico, ¿eh? ¿Lo teníamos? Olvidate. ¿El huevo no lo había visto? Ahí. Sí, sí, lo vi, pero mirá, quedó. Está impresionante. Pará. Acá está. Está impresionante. Bueno, atención que nos vamos, ¿eh? ¿Y no se puede comer de la olla? Vale. Sí, cómo no. Ahí va, mirá. Mirá cómo quedó. Negrito Álvarez, para vos que te lo llevaste y te olvidaste ayer. Atención, mirá lo que quedó este cerdito al pimentón, ¿eh? Con unas papitas impresionantes lo que hicimos en el día de hoy. Fácil, sencillo. Y el postre y todo, mirá. Sí, barato. Porque hicimos con una papa dos huevos y mirá todo lo que hicimos, ¿eh? Y medio kilo de cerdo. A esto le agregás un poquito más de papa y está listo, ¿eh? Un panito de patilla y ya está el postre. Ya está. Nos vamos.